Chiquirriquitín Se descubre a María José y el niño Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín Mentidito entre pajas Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín Queridito, queridito del alma Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre le han recogido Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín Mentidito entre pajas Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín Queridito, queridito del alma No me mires airado, hijito mío Mírame con los ojos que yo te miro Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín Mentidito entre pajas Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín Queridito, queridito del alma Jesucito querido Dicen que comes Corazones partidos de pecadores Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín Mentidito entre pajas Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín